Estaban, digamos, haciendo destrozos en la plaza, tienen una cochera al lado, habían roto los reflectores. En eso no sé si mi cuñado grita quién es o qué está pasando, porque escuchaba, viste, que estaban rompiendo las cosas. Y se le empezaron a agarrar con la casa, empezaron a cascotear la casa, a tirarle piedras, y seguían llamando al 911. ¿Era un grupo numeroso de personas? Y calculo, por lo que me dijeron, entre cuatro, cinco o tres personas. En eso, digamos, seguían llamando al 911, entre las doce y media, no venían, no venían, y seguían cacotiendo la casa. Llegó un momento que mi hermana decidió llamar a mi papá, tipo, una y pico de la mañana, porque ya se querían meter adentro. Se querían meter adentro, llega mi papá, y estas personas no estaban más. Veían que pasaban los patrulleros por calle Castelli, calle Terrada, no sé si la otra manzana es calle Las Luces. Entonces, ven que doblan uno en calle Las Luces, creo que la que está acá atrás, y van a buscarlo. No hacen ni diez pasos que salen escondidos de atrás y lo apuñalan a mi papá y a mi cuñado. ¿Lo atacan, digamos, directamente? De atrás, sí, digamos, de costado, ni llegan a defenderse. En ese momento estaba mi hermana, la pareja de mi papá y la suegra de mi hermana, y mi papá, viste, como son mujeres, empezó a los gritos. Vayan adentro, vayan adentro, vayan adentro. Y, digamos, retrocediendo, porque eran cuatro, y dice la suegra de mi hermana que estaban pasados de droga. En ese momento logran ingresar a la casa de mi hermana mi papá, mi cuñado, apuñalados los dos. ¿A los dos atacaron? A los dos atacados, apuñalados. Mi papá creo que tiene entre cinco y cuatro apuñaladas. ¿En qué parte del cuerpo? Creo que el abdomen abajo parte, abajo en el lado izquierdo, y mi cuñado en el pulmón, una o dos, y un ladrillazo en la cabeza. Se van al baño, se encierran en el baño, y queda afuera la suegra de mi hermana que nos llevó, digamos, no quería ingresar, se quedó, no sé, shockeada, no sé, qué pasó bien. Y en ese momento ve cómo empiezan a destrozar los autos. Había un Chevrolet ágil afuera con un Peugeot 504, y con palos, piedrazos, lo empezaron a destrozar. Digamos, era como que ellos estaban en un juego de PC, el GTA. Lo empezaron a destrozar, a destrozar, a destrozar. En eso se cansan de romper los autos, uno de ellos agarra un palo y la encara a la suegra de mi hermana, y uno de ellos le dice, vamos, 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 y ahí terminó toda la pesadilla. Fueron más o menos, desde que arrancan los piedrazos hasta que termina, dos horas.